1, 2, 3, 4, marchando mi combo formo un alboroto 1, 2, 3, 4, salte, que va pasando mi combo 1, 2, 3, 4, marchando las cartas forman alboroto 1, 2, 3, 4, que va pasando mi combo Para poder esa tela, si de fuerte controla el negro te consuela Rompe esa consola, ponle a ella buena Como solo sea, la mi pie canela Que a ver, que oscura, candela, incienso y vela A lo viejo escuela, ella tiene ese bro que a mi combo de vela No le de la vela, no te va por vela Que a ver, que oscura, candela, incienso y vela A lo viejo escuela, ella tiene ese bro que a mi combo de vela No le de la vela, no te va por vela 1, 2, 3, 4, marchando las cartas forman alboroto 1, 2, 3, 4, salte, que va pasando mi combo 1, 2, 3, 4, marchando las cartas forman alboroto 1, 2, 3, 4, salte, que va pasando mi combo Ella sin ropa, su voz de la dropa Boluja que se crua, se malincosa Y se pone a la bota, la nota después